Por eso lo que me hizo en mi coche, mi vida te se borra por ti, no me está noche Ey, shorty, después de esto no sabemos nada de historia Y cuando estés con él, que no te falle la memoria y pa' seguirte comiendo Llegando del party, soltando mi flow, armamos el after En mi habitación yo sigo lo mío, y tú Sintiendo mi flow, suena muy vacío Y yo, sonando cabrón Llegando del party, soltando mi flow, armamos el after En mi habitación yo sigo lo mío, y tú Sintiendo mi flow, suena muy vacío Y yo, sonando cabrón Para ver party, necessary, se combine con el flow Súbelo, bájalo, mueve, mueve, muevelo Se mira re bueno, le gusta el moreno, andamos sin freno Mis compas y yo, se llama Pamela y junto con Rebeca Anda con Gisela, me miran, las miro, que traen el power Dami estas bebidas al after hour Let's go and on, it's the fucking show En Sanico, bro Güeyones y loquis en modo Chucky Se enrola, le gusta el lugar seblón y capeándole en modo la cómodo A.K.A., chisco, membra, ver music entre team Más de wey Los míos quieren que la pegue y como buen pelón tuve que abrir punta Que fino la juegue, flow y dance y sue Y le meta como el que ellos nunca Ellos roncando que tienen el juice Más desde la host a la pulpa Tenemos lo necesario pa' darle con todo a los hijos de poo 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 Güeyo con a du, con ese bumbum y eso que no le di zoom Nos fuimos de rum, pa'l after con J-Log y toda la crew Activando el blues A estas alturas no existe adversario El flaco duraco pa' tu vecindario Llegando del party Soltando mi flow, ahora vamos el after En mi habitación yo sigo los míos Y tú Sintiendo mi flow, suenando y vacío Y yo Sonando cabrón Voy al party con mi flow, con mi booty nene Quiere el mar y quiere que lo enrole y que lo queme Si quieran la mala yo sigo tranquila Sigo, sigo Si te quiera el lío siga pa' la fila Me da igual el que dirán Esas perras no me dan Porque como ya que estamos capturando No hay ninguna novedad Si le meto seriedad De seguro con facilidad las manos Viene el río no más No me subestimen mamá Mucho el amor, mucha clase So many drinks, so many drugs Soy como un casador en la selva Pues rápido estoy asillando a mi presa Quiero gastar dinero hasta el amanecer Total todo lo paga la empresa Pero yo soy la empresa Uff Vaya, vaya sorpresa Ey Visto y vaya entrevista pa' hacer un test Porque yo ando en un test Like your party Yeah Amo tocar tu piel Después del party Y el toque de Mari Yeah Yo ando en lo mío Mío En la cima hay frío Mío Yo ando en lío Mío Por eso conmigo nunca usted se tiene que meter Ven, siente mi flow Y aunque ahora quieras parar Me notamos receso, bro Sonando cabrón Para él me tiran Pero ninguno lo hace como yo Ando con los niños Fluyendo y sacando todo en esta habitación Me dicen J.O. Ahora intento que me este levy no malo Y bailando del party Soltando mi flow Ahora vamos el after En mi habitación yo sigo lo mío Y tú Sintiendo mi flow Suenando y vacío Y yo Sonando cabrón Y bailando del party Soltando mi flow Ahora vamos el after En mi habitación yo sigo lo mío Y tú Sintiendo mi flow Suenando y vacío Y yo Sonando cabrón